Inseguridad, temor, confusión. No todo está perdido, Jesús es la esperanza. Campaña evangelística vía satélite con el pastor Alejandro Bullón. En vivo desde la iglesia adventista del séptimo día Ferrea en Atlanta, Georgia. Y ahora, Jesús es la esperanza. Es la esperanza de mi vida. Mi roca, mi refugio. Por la vida andaba yo sin dirección. Confundido y lleno de temor, yo buscaba paz en mi interior. Pues toda mi vida era un error. Fueron días de oscuridad, de tristeza, de inseguridad. Pero cuando Cristo me encontró, destruido y sin fuerza, me rescató. Él cambió mi corazón. Mi corazón puso en mi alma una canción. Él transformó completamente todo mi ser y toda mi mente. Él trajo a mi vida libertad, de aleloche, felicidad, amor y paz. Y esa paz que tanto yo busqué, que en el mundo nunca la encontré. Solo existe en Cristo el Salvador, en sus brazos de vida, en sus brazos de vida, en sus brazos de amor. Él cambió mi corazón, en sus brazos de vida, en sus brazos de vida, en sus brazos de vida. Amor y paz, en sus brazos de vida, en sus brazos de vida, en sus brazos de vida. Amor y paz, en sus brazos de vida, en sus brazos de vida. Amor y paz, en sus brazos de vida, en sus brazos de vida, en sus brazos de vida. Él cambió mi corazón, mi corazón, mi corazón. Puso en mi alma una canción. Él transformó completamente todo mi ser y toda mi mente. Trajo a mi vida libertad, en el ayer felicidad, amor y paz Él transformó completamente todo mi ser, toda mi mente Trajo a mi vida libertad, en el ayer felicidad, amor y paz Eterno Dios que moras en el cielo En esta hora queremos suplicarte que te acerques a nosotros Donde quiera que estén mirando este programa Que ellos puedan pasar al frente diciendo Te entrego Señor mi vida, te entrego mi corazón Y que crea en el poder libertador del Señor Jesucristo En este momento Señor queremos abrir nuestros corazones A la influencia poderosa y santificadora de tu Santo Espíritu Y por eso Señor colocamos nuestra vida en tus manos Para que tu Espíritu opere, para que tu Espíritu obre poderosamente Para que tu Espíritu haga lo que sabe hacer, libertad Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra Encontró un día un hombre muerto, un cadáver, cuatro días estaba ya muerto Ya olía mal, ya estaba en estado de descomposición Desde el punto de vista humano estaba acabado Y sin embargo tu palabra tuvo el poder de traer ese hombre de la muerte para la vida Por eso Señor en este momento no hay un ser humano aquí en Atlanta O en cualquier lugar del mundo a donde la señal está llegando No hay alguien que pueda decir yo no puedo Para mí es demasiado tarde Ya para mí es imposible Tal vez para el ser humano sea imposible Pero tú no conoces imposibles Tú eres el Dios El Shaddai El Señor que todo lo puede El Señor Jehová Jiré Aquel que no conoce barreras, no conoce obstáculos Aquel que abrió el mar rojo Aquel que sacó agua de la roca En esta noche Señor muéstrate en la plenitud de tu poder Liberta, cura, restaura, resucita Trae a tus hijos de vuelta Pero obra milagrosamente Y ahora Señor ilumina nuestro entendimiento para comprender tu palabra Te suplicamos humildemente en el nombre de Jesucristo Amén Muchas gracias Ramón Hermanos queridos y amigos de todos los países Es impresionante Estaba hablando con el Pastor Jorge Mayer aquí en el Camarín Es impresionante el alcance de esta campaña evangelística Tailandia, Japón, quien diría Europa, África Las tres Américas La palabra de Dios Usando la tecnología para llegar a los rincones más apartados del mundo Con el mensaje de vida Con el mensaje de salvación Y aquí en Atlanta Noche a noche Ustedes A pesar del tránsito A pesar de las dificultades Yo creo que algunos vienen directo del trabajo No pasan por casa para cambiarse de ropa Bañarse Cenar alguna cosa Vienen con hambre Cansados Pero vienen deseosos de escuchar la palabra de Dios Y el Señor Jesucristo dice Al que a mí viene yo no lo he hecho fuera En la medida de tu sinceridad La sinceridad con que buscas al Señor Serás recompensado y bendecido grandemente Yo quiero antes de la lectura bíblica esta noche Hablar una vez más De la revista El Centinela Esta revista es una revista que sale mensualmente Y tiene como único propósito Hacer crecer espiritualmente la iglesia de Dios Trae artículos esclarecedores Trae artículos devocionales Trae preguntas a respuestas bíblicas Que mucha gente no se puede responder Yo quiero, infelizmente La memoria me falló Quiere decir, debería haber traído una revista El Centinela especial No la traje Es una edición especial Con profecías de Daniel y Apocalipsis Alguien me preguntó anoche Pastor ¿Por qué no habla un poco más Con relación al tema del juicio? Bueno, es que en el libro de Abdias No tengo más lugar para hablar del tema del juicio Pero esta edición especial De profecías De la revista El Centinela Tú, donde estás Tú la puedes buscar ahí Con el pastor Con el anciano de la iglesia Solicitas Si no la tienen ahí en stock Pídanla a la editora Para que les mande Pero Esa edición De profecías Trae un tema Específico Sobre el juicio Y otros temas Que tienen que ver Con las profecías De Daniel y Apocalipsis Que Dios les bendiga En su crecimiento En la vida espiritual Vamos al texto bíblico Abdias Versículo 17 Nos falta solamente Tres mensajes Mañana Estuviremos Abdias 18 19 20 Y el sábado En la noche Para encerrar Para terminar Esta semana Estudiaremos El versículo 21 Pero esta noche El tema Es impresionante Para mí Es uno de los temas Más impresionantes De toda la semana Es el versículo 17 Vamos al texto bíblico Dice así Permítanme Permítanme colocar Los Los lentes Que ya no soy tan joven Así Dice así Pero en el monte De Sion Habrá Un remanente Que se salve Y este Será santo Y la casa De Jacob Recuperará Sus posesiones Recuérdense Que La profecía De Abdias Es pronunciada Contra Edón Edón Va a ser destruida Por su orgullo Y esta Es una Amonestación Para todo ser humano Que piensa Que puede vivir Sin Dios Ya lo dijimos Varias veces Esta semana Orgullo Es la tonta Idea La insensata Idea De que puedes Vivir solo Dios nos creó Dependientes Dependientes Del poder divino No hay fuerza En nosotros No hay poder interior Aunque las filosofías Modernas Digan Cierra los ojos Saca la fuerza interior Saca el poder No hay poder en ti Cada vez que miras Dentro de ti Solo hay un vacío Que trae Desesperación Y angustia El poder No viene de adentro El poder viene De arriba Del Señor Creador Del cielo Y de la tierra Pero como es el ser humano Prefiere Adorar al astro Que adorar Al creador Del astro Prefiere Adorar al sol Que al creador Del sol Adorar al agua Que al creador Del agua Adorar a la tierra Que al creador De la tierra El enemigo Consigue lo que quiere Si no te lleva A mirar Para dentro de ti Te lleva a mirar Las cosas Pero no quiere Que mires a Dios Porque sabe Que cuando miras A Dios Ahí si viene El verdadero poder Y hay del enemigo Cuando el poder De Dios Venga sobre ti No hay cadena Que no sea No pueda ser rota No hay vicio Que no pueda ser Abandonado No hay hábito Pernicioso Que no pueda ser dejado El poder De Dios Es libertador Y esta noche Yo sé que el poder De Dios Se está moviendo Y más de uno De ustedes Va a tomar la decisión Cuando lleguemos Al fin del mensaje Y yo haga Una invitación Para que tú Te levantes En el nombre De Jesucristo Y vengas aquí Expresando tu deseo De unirte Al pueblo de Dios A través del bautismo Yo sé Que el Espíritu Va a vencer En tu corazón Ahora si tú No quieres Que el Espíritu Venza en tu corazón Este es el momento Para que disimuladamente Salgas Porque cuando llegue Al final Quieras o no quieras El Espíritu de Dios Te va a agarrar Si tú te quedas Esta noche aquí El Espíritu Va a operar Poderosamente En tu vida Estoy orando Por eso Tengo la seguridad De eso Esta va a ser La grande noche De tu vida Mientras la destrucción Cae para Edón Y para todas Las naciones Que agredieron Al pueblo de Dios Ahora viene La profecía De Abdias En el versículo 17 En el monte Sion Habrá un remanente De gente Salva Gente protegida La destrucción Va a caer Para Edón La destrucción Va a caer Sobre las Naciones vecinas Que persiguieron Que se burlaron Que se rieron Del pueblo de Dios Pero en el monte Pero en el monte Sion Habrá un grupo Un remanente Un grupo De gente Salva De gente Protegida Cuando estudiamos La palabra Sion En la Biblia Descubrimos Que la Grande mayoría De los autores Que mencionan A Sion Mencionan A Sion Como el lugar Donde Dios Quiere Reunir A su pueblo Y Abdias Nos dice aquí Mas en el monte De Sion Habrá un remanente Que se salve Que se salve ¿Quién No quiere Salvarse? Yo creo que La grande Pregunta del ser humano En la Biblia Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Es la pregunta Que el joven Rico hizo ¿Qué haré Para tener La vida eterna? Es la pregunta Que el carcelero De Filipos Hizo ¿Qué haré Para ser salvo? El ser humano Quiere salvarse El ser humano Camina de rodillas Kilómetros y kilómetros En una procesión Para salvarse El ser humano Se flagela Para salvarse Hay tribus Que echan A sus primogénitos En una catarata Para salvarse El ser humano Busca Orientación Para su vida En los astros Para salvarse El ser humano Es capaz De pagar Cantidades Fabulosas De dinero Para salvarse Quiere decir La más grande Inquietud Del corazón humano Es salvarse El ser humano Quiere salvarse Y ahora Abdias viene Y dice así La salvación Está en el monte Sion Quieres ser salvo Corre al monte Sion Te encuentras perdidos Ven al monte Sion En el monte Sion Hay salvación ¿Quién necesita De salvación? ¿Quién está perdido? ¿Y quién está perdido? ¿Quién no sabe cuál es el camino? Hoy día vivimos en días cuando la humanidad trata de encontrar el camino Unos buscan en el dinero Otros en el placer Otros en los vicios En las drogas En el cigarro En la promiscuidad El ser humano quiere ser feliz El ser humano quiere encontrar la salvación El ser humano siente que está perdido Corre de un lado Corre para otro lado No sabe dónde encontrar la salvación Ahora viene Abdias y dice La salvación está en el monte Sion Ven para el monte Sion Y los escritores bíblicos mencionan a Sion Como el lugar donde Dios quiere reunir a sus hijos La pregunta es ¿Por qué Dios tiene que reunir a sus hijos? Solo puedes reunir lo que está esparcido Solo puedes juntar lo que está separado Ahora si Dios quiere juntar en el monte Sion a sus hijos Si Dios quiere reunirlos en el monte Sion Es porque sus hijos están esparcidos Es porque sus hijos están separados Es porque sus hijos están distribuidos Por todos los rincones del mundo Para entender por qué el pueblo de Dios está esparcido Permítanme ir nuevamente a la Biblia En el libro de Deuteronomio El capítulo 30 Los versículos 1, 2 y 3 Voy a ir leyendo y comendando Para que tú puedas entender el mensaje de esta noche Dice así Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti Todas estas cosas ¿Qué cosas? Las maldiciones Las consecuencias Los resultados de la desobediencia del pueblo Porque querido En la Biblia encontramos una cosa Obediencia Lleva hacia la bendición Y bendición Y bendición significa reunión Estar junto Vivir junto La desobediencia lleva a la maldición Y en la Biblia maldición es estar esparcido Estar separado Estar alejado uno del otro Israel Estaba desobedeciendo a Dios Y como consecuencia de su desobediencia Israel fue esparcido ¿Se acuerdan cuando Babilonia llegó para conquistar a Israel? El papá fue para allá El tío fue para allá El abuelo fue para allá El hijo fue para allá El nieto fue para allá El hermano fue para allá Todo el pueblo de Israel se esparció Se distribuyó por la tierra La maldición La desobediencia Lleva al esparcimiento Al alejamiento A la separación Ahora Mira lo que dice el texto Sucederá que cuando hubieren venido Sobre ti Todas estas cosas La bendición y la maldición Que he puesto delante de ti Y cuando tú estés esparcido Mira lo que dice Y si desde allí te arrepintieres En medio de todas las naciones A donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios Y si te convirtieres a Jehová tu Dios Y obedecieres a su voz Conforme a todo lo que yo te mando Entonces tú y tus hijos Se volvieran a Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Entonces Jehová hará volver a tus cautivos Y tendrá misericordia de ti Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos A donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios Voy a explicar ahora lo que Dios está diciendo Hijo Yo te di un camino de vida Si tú sigues mis consejos Si tú vives en obediencia al camino que yo te mostré Todo el pueblo va a vivir junto Unido Unido para cantar Unido para adorar Unido para orar Unido para vivir Unido para alegrarse Las familias juntas Padres, hijos, esposos juntos El pueblo de Dios todo junto Pero si en algún momento tú desobedeces Dios te va a esparcir Uno para allá Otro para allá Otro para allá Otro para allá Y yo creo que ustedes que viven aquí en Estados Unidos Me entienden perfectamente lo que quiere decir Vivir esparcido Vivir alejado Vivir distante Porque en su grande mayoría Ustedes son inmigrantes El papá está lejos de aquí El hermano está lejos de aquí El hijo está lejos de aquí A veces la esposa está lejos de aquí Los amigos están lejos Cuando estás solo Te sientes triste Te sientes perdido Te sientes confundido Cuando el dolor Toca la puerta de tu corazón No sabes qué hacer Bueno, Dios le dijo a Israel Si tú me desobedeces Te vas a esparcir Pero cuando estés todo esparcido La promesa de Dios es la siguiente Si te convirtieres Si escuchares mi voz Y si te volvieres a mí De todo tu corazón Entonces yo Dice Dios Voy a comenzar a juntar Toda tu familia de nuevo Voy a traer a todos tus hijos de nuevo Y los voy a juntar en el monte Sion Y ahora Abdias viene y dice así En el monte Sion Estará el remanente Que será salvo Qué linda promesa Pero qué quiere decir esto Que hoy día Que hoy día en este momento Saliendo de aquí Todos debemos tomar un avión Y viajar a Jerusalén Y subir al monte Sion Porque es allá en el monte Sion Porque el monte Sion existe Quiere decir que debemos viajar allá Porque allá Dios va a reunir a su pueblo Por increíble que parezca Hay mucha gente hoy día Que piensa eso Hay mucha gente que piensa Que el pueblo de Dios Va a ser reunido en el monte Sion Pero la Biblia no está hablando Nada de eso Esta promesa fue dada para Israel Pero infelizmente Israel ¿Cuál era la condición Para esa grande reunión? Si te convirtieres ¿Qué otra condición? Si oyeres mi voz ¿Qué otra condición? Si obedecieres lo que te digo Con todo tu corazón Y con toda tu alma Si tú haces eso Dijo Dios Yo voy a juntar Todos tus hijos En el monte Sion ¿Pero qué pasó con Israel? Guardaban los mandamientos Obedecían Cumplían Hasta cumplían exageradamente Diezmaban hasta la menta Y el comino Para el sábado No tenían un solo mandamiento Habían inventado Casi 300 mandamientos pequeños No hacían nada No miraban a la izquierda No miraban a la derecha Todo era prohibido Todo era pecado Nada se podía hacer Y sin embargo No se cumplió la promesa Con ellos ¿Por qué no? ¿Acaso no estaban convertidos? ¿Acaso no obedecían Hasta exageradamente? Pero la condición decía Si te convirtieres Si obedecieres Pero si obedecieres Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y sin embargo Dios Cuando miró la obediencia De Israel Un día dijo Este pueblo De labios me honra Pero su corazón Está lejos de mí Por lo tanto La promesa De la reunión Del pueblo de Israel En el monte Sion Nunca se cumplió O si se cumplió Se cumplió parcialmente Cuando los cautivos Volvieron de Babilonia Para reconstruir la ciudad Pero nunca tuvo Un cumplimiento parcial Total Completo Entonces Cristo Vino a esta tierra Para cumplir la promesa Pero San Juan dice A los suyos vino Y los suyos No lo recibieron Ahora piensen ustedes Todo el ministerio De Cristo Cristo vino a esta tierra Para llamar Para juntar Para reunir Vivió toda su vida Queriendo juntar Él dijo Si yo fuera levantado A todos atraeré A mí mismo Llamó 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 Un día dijo El que no junta Conmigo Desparrama O juntas O esparces Y el pueblo de Israel No lo reconoció No lo aceptó Lo rechazó Y en la víspera De su muerte Unos días antes Cuando Jesús Llegó a Jerusalén Desde la montaña Miró A Jerusalén Y empezó a llorar Una de las pocas veces En que Jesús lloró Otra ocasión En que él lloró Fue Junto a la tumba De Lázaro Pero esta fue Otra de las veces En que él lloró Miró a Jerusalén Y llorando Dijo Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Y apedreas A los que te son enviados Cuántas veces Quise Juntar Juntar A tus hijos Como la gallina Junta Sus polluelos Debajo De las alas Y no quisiste Cristo vino Para juntar Cristo vino Para reunir Reunir Es Bendecir Cristo vino Para dar la bendición Pero el pueblo De Israel No lo aceptó Pero aunque El pueblo De Israel No lo aceptó Doce Israelitas Lo aceptaron Y esos Doce Israelitas Fueron Los doce Discípulos De Jesús Y con Esos Dos Israelitas El Señor Jesucristo Estableció Un nuevo Israel Un Israel Espiritual Y a través De ese Israel Espiritual Dios Hoy día Continúa Llamando Continúa Suplicando Continúa Buscando Voy a leerles Dos versículos Impresionantes Esta Esta noche El primero De ellos Está en Ezequiel Capítulo 34 Versículo 11 Y 12 Dice así Porque así Ha dicho Jehová El Señor He aquí Yo 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 mismo Iré A buscar Mis Mis Ovejas Y las Reconoceré Así como Reconoce Su rebaño El pastor El día En que está En medio De sus ovejas Esparcidas Así Reconoceré Mis ovejas Y las Libraré De todos Los lugares En que fueron Esparcidas El día Del nublado Y de la Oscuridad Que está Diciendo Dios Aquí Mis ovejas Están Todas Esparcidas Por el Mundo Pero yo Yo Mismo Iré A buscar Mis ovejas Me impresiona Esto La misión De Dios Siempre fue Buscar A su Pueblo Desde el Jardín Del Edén Dios Llegó Buscando Dios Llegó Llamando Y que hizo Adán Y Eva Que hicieron Adán Y Eva Se escondieron Y desde aquel Día Dios Dijo Adán Dónde Estás Y a lo Largo De la Historia Dios Ha estado Diciendo Luis Dónde Estás Juan Dónde Estás Pedro Dónde Estás Rosa Dónde Estás María Juana Dónde Estás Dios Buscando Dios Llamando Yo Mismo Dice Él Iré A buscar Mis Ovejas Que están Esparcidas Por todo El Mundo Y Las Traeré Y Las Juntaré Y Las Reuniré Pero Para que Puedas Ser Reunido Tienes Que Estar Convertido Tienes Que Estar Dispuesto A Obedecer La Voz De Dios Y Tienes Que Hacerlo De Todo Corazón Israel No Lo Hizo Israel Nunca Fue Juntado Pero Ahora Dios Continúa Queriendo Juntar Aquí Está El Pastor Buscando Sus Ovejas Pero Ahora Miren La Biblia En San Juan Capítulo 10 Miren Lo Que Dice El Versículo 11 Ahora Es Jesús El Que Habla Yo Soy El Buen Pastor El Buen Pastor Da Su Vida Por Las Ovejas En El Antiguo Testamento En Ezequiel Dios Dice Yo Yo mismo Iré Buscar Mis Ovejas Dios Es El Pastor Que Busca Sus Ovejas En El Nuevo Testamento Jesús Dice Yo Soy El Buen Pastor Que Voy A Buscar Mis Ovejas Y Voy A Dar Mi Vida Para Traer Mis Ovejas Al Redil Y Dice Más En El Versículo 9 Yo Soy La Puerta El Que Por Mí Entra Será Salvo Y Entrará Y hallará Pastos Ahora Déjenme Juntar Estos Dos Textos Abdias Versículo 17 Dice Cuando La Destrucción Este Cayendo Aquí Cuando La Destrucción Este Acabando Con Todas Las Naciones Rebeldes El Que Quiera Ser Salvo Suba Al Monte Sion Porque En el Monte Sion Habrá Un Remanente Que Será Salvo Y Ahora Jesús Dice Así Yo Soy La Puerta El Que Quiere Ser Salvo Entre Por Mí Y Encontrará La Salvación Hay Dos Cosas Interesantes Aquí La Salvación Está En Sion Pero La Puerta Para Entrar A Sion Es Cristo Yo Soy La Puerta Dice Jesús Mucho Querido Mucho Cuidado Querido Sion No Salva Pero La Salvación Está En Sion Quien Cristo Quien Salva Es Cristo Él La Salvación De Que Vale Un Lugar Si No Hay Puerta Cómo Puedes Entrar A Este Cuarto Si No Haviese Puertas La Puerta Es Cristo La Clave De La Salvación Es Cristo Pero La Pregunta Que Te Estás Haciendo Es Y Dónde Está Sion Hoy Día No Tenemos Que Tomar Un Avión Y Viajar A Israel Para Subir Al Monte Sion Pero Abdias Dice Que En Sion Está El Remanente Que Será Salvo Y Jesús Dice Yo Soy La Puerta Para Que Entres Al Lugar Donde Estará El Remanente Que Será Salvo Y Tú Quieres Ser Salvo Dónde Está Sion Para Entender Dónde Está Sion Hoy Día Tenemos Que Entender Qué Cosa Era Sion Antiguamente Qué Cosa Era Sion En El Pasado El Lugar Donde Dios Quería Reunir A Su Pueblo Entonces Pregunto ¿Cuál Es El Lugar Hoy Día Donde Dios Quiere Reunir A Su Pueblo La Iglesia Acaso Jesús No Dijo Donde Dos O Tres Estuvieran Reunidos En Mi Nombre Allí Estoy Yo De Qué Estaba Hablando El Señor Jesucristo De Su Iglesia Hoy Día Sion Es Su Iglesia Un Día La Destrucción Caerá A Este Mundo Rebelde Orgulloso Que No Quiso Rendirse A Dios Que No Quiso Convertirse Que No Quiso Entregarse Que No Quiso Andar En Los Caminos De Dios La Destrucción Caerá Implacable Y El Único Lugar Donde Tú Podrás Encontrar Salvación Es Ención En La Iglesia De Dios Pero La Puerta Para Que Entres Es El Señor Jesucristo Por Eso Cuando El Carcelero De Filipos Preguntó A Pablo Y Silas Varones ¿Qué haré Para ser salvo? Ellos le dijeron Cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Y el texto Y el texto A seguir Dice Y enseguida El carcelero Fue bautizado Con toda Su familia Jesús Es la Puerta Cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Pero no Basta Creer Porque En La Epístola De Judas Perdón De Santiago Encontramos Una Declaración Que me Asusta Dice Tú crees En Dios Haces bien Tú crees Felicitaciones Tú crees Maravilloso Pero Recuérdate De una cosa El diablo También cree Y no solamente Cree Sino que Tiembla Ahora Si el diablo Cree Y Pablo y Silas Le dijeron Al carcelero De Filipos Quieres ser salvo Cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Y si el diablo Cree ¿Por qué no Se va a salvar? ¿Por qué no Se va a salvar? No basta creer La Biblia dice Que el diablo Cree Va más adelante Tiembla ¿Por qué no Se va a salvar? Porque hay dos Tipos de creer En la Biblia El creer Del cristiano Y el creer Del diablo Y yo tiemblo Para decir Lo que voy a decir ¿Cuál es la diferencia Entre el creer Del cristiano Y el creer Del diablo? El diablo cree Tiembla Pero se queda parado No avanza No da el paso Para adelante No se entrega No se rinde Cree Tiembla Llora Las manos Le sudan El corazón Parece que le va a salir La boca Las piernas Le tiemblan Pero no se mueve ¿Cuál es el creer Del cristiano? Marcos 16 16 lo dice El que creyere Y fuere Y fuere bautizado Este será salvo El que creyere Y entrare por la puerta El que creyere Y subire Y sube Al monte Sion Subir No es fácil No es fácil Creer con el creer Del cristiano No es fácil Creer con el creer Del diablo Es fácil Es solo sentimiento Pero el creer Del cristiano Es acción Y eso no es fácil ¿Sabes por qué? Porque cuando tú Digas A tu familia Que te vas a bautizar Se van a reír De ti Se van a burlar De ti Tus amigos Te van a mirar Estos días Y te van a Acercarse de ti Así Socarronamente Y te van a decir Y ahí hermano ¿Cómo estás hermano? Así que te estás Volviendo hermano Y tú rojo No vas a saber Donde esconderte De vergüenza Y entonces Cuando llega el momento De tomar la decisión Para el bautismo La vergüenza El miedo Se apoderan De tu corazón Y no te decides Yo estaba predicando En un estadio En San Pablo Y terminamos La predicación Y cuando ya estábamos Entrando al carro Al auto Un hombre de edad Tal vez unos 70 años 70 años de edad Se aproximó de mí Estaba temblando Estaba llorando Estaba Lloraba Convulsivamente Y me dijo Pastor Yo no pude levantarme Yo quería levantarme Esta noche Para entregarme a Jesús Y bautizarme Pero no pude Le dije ¿Por qué no pudiste? Y él me dijo Es que si yo me levanto Toda mi familia Se va a reír De mí Le dijo Pero ¿Por qué Tú crees Que tu familia Se va a reír De ti? Yo creo que Si tú te levantas Tu familia Se va a alegrar Tu familia No es de la iglesia Y él me dijo Sí Toda mi familia Es de la iglesia Pero si yo me levanto Ellos se van a burlar De mí Pero ¿Por qué Se van a burlar De ti? Y él me dijo Es que Toda mi vida Me he burlado De ellos Porque estaban En la iglesia Toda la vida Los he perseguido Toda la vida Los he maltratado Toda la vida Me he reído De ellos Y ellos no saben Que yo estoy Viniendo a las reuniones Esta noche Ellos están sentados Adelante Pero yo me quedo Atrás Y esta noche Cuando usted llamó Pastor Yo tenía Que levantarme Yo no valgo Nada Pastor Yo soy un hombre Malo Yo tenía que levantarme Pero ni siquiera Puedo ir adelante No tengo fuerza Ni siquiera Para eso Yo no valgo Para nada Le dije Mira Yo voy a orar Esta noche Para que el Espíritu De Dios Arranque de tu corazón La vergüenza El miedo Tú dices Que tu familia Se va a reír Y qué importa Si tu familia Se ríe de ti ¿Acaso no se rieron De Jesús? ¿Acaso no se burlaron De Jesús? Pero te digo una cosa Tu familia No se va a reír De ti Entonces mañana Voy a hacer El llamado de nuevo Y mañana Cuando llame Quiero que tú seas La primera persona A levantarse Y venir adelante Y él me dijo Está bien pastor Y el día siguiente Fui y prediqué Yo lo veía Ese hombre atrás Y tembló Durante la predicación Y cuando llegué El llamado Hice el llamado Y él fue el primero En venir Vino, vino, vino Y llegó aquí Llorando Y de repente A un lado De la iglesia Yo vi un grupo De unas 12 15 personas Todas Todas Se miraban una A la otra Y comenzaron a llorar Todos en grupo Y yo supuse Que era la familia De él Le dije Mira anoche Tú me dijiste Que tu familia Se iba a reír De ti Si te entregabas A Jesús Ahora yo quiero Que voltees Mira ¿No son ellos Tus familiares? Y la esposa Una mujer anciana Gorda Se levantó Lloraba Como una niña Y vino Al encuentro De su esposo Y después Vinieron los hijos Y vinieron las nueras Y vinieron los nietos El Señor Jesucristo Había vencido En el corazón De este hombre Jesús es la puerta Basta creer Para ser salvo Pero creer Con el creer Del cristiano No creer Con el creer Del que se queda sentado No creer Con el creer Del que dice Mañana El próximo año Porque el próximo año Puede no llegar Para ti ¿Hace cuánto tiempo Estás endureciendo Tu corazón Al Señor Jesucristo? ¿Hace cuánto tiempo El Espíritu de Dios Te llama Y te queda sentado? Este es el momento Hoy es el día De buena nueva Hoy es el día De decisión Yo tengo en mis manos La historia De Nicanor Nicanor Tiene una historia Grotesca Por esas cosas De la vida Hace muchos años Entró en el terreno Del diablo En el terreno Del espiritismo No juegues Con el diablo El diablo Es un enemigo Vencido Es verdad Pero que tiene Poder Tiene Son fuerzas Espirituales No te atrevas A luchar Con él Solo No te atrevas A jugar Con él No te atrevas A entrar En el terreno De él Porque después Él no suelta Su víctima Fácilmente Pero Dios Tiene mucho más Poder Que él Dios Lo ha derrotado Tantas veces En la cruz Del calvario Finalmente Colocó La estocada Final En el corazón Del diablo Hoy día El diablo Es un enemigo Derrotado Vencido Por lo tanto No tiene derecho De seguir esclavizándote Pero Nicanor Sufrió Para abandonar La vida De pecado La vida Terrible Que estaba viviendo Los negocios En que entró Las actividades Turbulentas Diabólicas En las que entró Finalmente Fue liberado Salió de eso Vino a los Estados Unidos Se olvidó De Dios Se olvidó De todo Vivió Una vida Perdida Una vida Acabada Hasta que Un día ¿Por qué será Que los seres humanos Cuando llegamos A un punto De donde no sabemos Qué hacernos Sabemos para dónde ir Solo miramos Para Dios Y qué bueno es Dios Que no dice Ah ahora que todo Te falló Te acordaste de mí No, no Él abre los brazos Y recibe Y fue así Que el Señor Jesucristo Recibió a Nicanor Jesús es la puerta Nicanor Entró por la puerta Y entró a Sion Y ahora Tomó la Biblia Y comenzó A evangelizar A su hijo Y esta noche Entran al tanque Del bautismo Nicanor Y su hijo Marcos Ganado Por el padre Para sellar Su pacto Con Cristo A través Del bautismo Nicanor Tú eres un hombre Que ya vivió Mucho tiempo Ya sufriste Mucho Ya hiciste Sufrir mucho Al Señor Jesucristo Pero qué bueno Que en los últimos Años de tu vida Tú aceptaste A Jesús Como tu salvador Y no sólo Contento Con eso Buscaste a tu hijo Y le presentaste A Jesús Y hoy día Tú y tu hijo Entran al agua Del bautismo Para ser bautizados En el nombre Del padre Del hijo Y del Espíritu Santo Una nueva vida Para Cristo Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todo Es hecho De nuevo Nicanor Tú naces En este momento Tu vida No tiene Una Página triste Todo fue apagado Todo fue rasgado Todo fue olvidado Esta es la Maravilla Del Evangelio Tú puedes Estar viviendo Como sea Tú puedes ser Quien fuiste No interesa Hoy Es tu grande día Yo quiero hacerte Una invitación Esta noche Quiero invitar A todos los amigos Que me están mirando A través de la televisión Ayer hice una invitación Para el bautismo Las personas Que se levantaron Anoche No necesitan Levantarse esta noche Porque anoche Ya tomaron su decisión Pero si anoche Hubo personas Que no se levantaron Y esta noche Aquí hay Con toda seguridad Personas que anoche No pudieron levantarse Pero que quieren decirle Al Señor Jesucristo Yo quiero prepararme Para el bautismo Yo quiero unirme A tu pueblo Yo quiero nacer De nuevo Sabes cuando Tú eres bautizado El Señor Jesucristo Recoge de tus manos Todas las páginas Que escribiste Con tu historia pasada Páginas de pecado Páginas de errores Páginas de desatinos El Señor Jesús Toma eso de tus manos Y te entrega Una página en blanco Para que escribas Una nueva historia Por lo tanto En el momento Que eres sumergido En las aguas Del bautismo Naces para una nueva Experiencia Ah como es maravilloso Eso Por eso voy a pedirle A Kiyomi Que venga para cantar Esta noche Porque mientras Ella canta Yo quiero invitarte A ti ¿Quién eres tú? ¿Dónde está La primera persona Que esta noche Quisiera levantarse Y venir Diciendo al Señor Jesucristo Yo quiero prepararme Para un futuro bautismo ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Ven a Jesús Gloria a Dios Por esa señora Y su linda decisión Ven a Jesús En este momento Deja que el Espíritu De Dios te traiga Hoy es el día De buena nueva Hoy es el día De salvación El Espíritu Santo Se está moviendo El Espíritu Te está llamando El Espíritu Está tocando La puerta De tu corazón Yo voy a estar orando Mientras estoy orando En mi corazón Y Kiyomi Está cantando Déjate traer Tú estás sintiendo La voz de Dios En tu corazón En todos los lugares Donde la señal Está llegando Levántense Y vayan adelante Ven a Jesús No te quedes sentado ahí ¿Dónde está? La segunda persona Que se va a levantar En el nombre De Jesucristo Levántate y ven Yo voy a estar orando Para que el Espíritu De Dios Te traiga lentamente Lo que no sabes Qué hacer Y tú crees Que eres El único Que se ha sentido Así Hay uno que He herido Fue Jamás que tú Él murió En aquella cruz Murió por ti Y por mí Su amor Hacia la humanidad No se puede concebir La muerte La muerte que el Señor Sufrió Clavado de esa cruz La sufrió Porque nos amó A ti y a mí Si tú crees Si tú crees Que has Llegado al fin Y te sientes Solo Sin nadie A quien ir Y tú dices Que no hay nadie Que ha Sufrido Como tú Hay uno Que ha Sufrido Más Más Que tú Él murió En aquella cruz Murió por ti Por mí Su amor Hacia la humanidad No se puede concebir La muerte Que el Señor Sufrió Clavado de esa cruz La sufrió Porque nos amó La sufrió Porque a mí Me amó La sufrió Porque Él Te amó Te amó A Ti Lejos de Jesús Escúchame bien Lo que te voy a decir Lejos de Jesús Tú puedes intentar 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 Tú puedes querer Tú puedes luchar Tú puedes llorar Pero lejos de Jesús Nunca vas a lograr Nada Un día saliste De las manos De Dios Nunca serás feliz Mientras no te devuelvas A Él Ven a Jesús Esta es tu Grande noche Los brazos del Señor Están abiertos Te están llamando Yo quisiera preguntar Esta noche aquí Podría esperar aquí Por lo menos Unas doce Personas más Que se levantarán Y vendrán En el nombre Del Señor Jesucristo Por lo menos Unas doce Personas Que en algún Rincón De este lugar Están temblando En su corazón Están sintiendo La voz de Dios Trabajando Donde está La primera De esas Por lo menos Doce personas Más Que podrían Levantarse Y venir De repente Tú Ya fuiste Miembro De la iglesia Y por esas Cosas que la vida Tiene Hoy día Estás lejos De Dios Lejos De la iglesia Necesitas Devolverte A Jesús ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Te vas a quedar Sentado Sufriendo Gloria a Dios Mi amigo Allí está El primero En este momento Hay mucha gente Orando por ti Está clamando A Dios Para que el Espíritu De Dios Venza En tu corazón Pero el Espíritu Solo puede Llamarte Eres tú El que tiene Que decir sí Eres tú El que tiene Que entregarte ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Te vas a quedar Sentado? ¿Vas a volver Para la casa Triste Habiendo dejado Pasar La grande Oportunidad De tu vida? La Biblia dice Si oyeres Hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Y tú estás Oyendo la voz De Dios Gloria a Dios Por ese amigo Que viene Siendo traído Por su amigo Miren otro muchacho Entregándose A los brazos De Jesús El Espíritu De Dios Se está moviendo Esta noche Poderosamente Está tocando La puerta De tu corazón Este es el momento De tu decisión Miren esa linda señora Viniendo ahí Trayendo su nene En los brazos Ah sabes Que yo me emociono Cuando veo Una escena Como esta Porque hace Muchos años Atrás En una noche Como esta Una chica De 18 años Fue adelante Llevando un niño Así en sus brazos Esa chica De 18 años Era mi madre Y ese niño Que ella llevaba En los brazos Era yo Y hoy día Tiemblo Cuando pienso Que hubiera sido De mi vida Si aquel día Mi madre No le hubiera entregado La vida a Cristo Tú no tienes Idea chica De lo que Dios Va a hacer En la vida De tu hijo Hoy es el día De buena nueva Hoy es el día De salvación Ya vinieron Ya vinieron 7 personas ¿Dónde están las otras? Por lo menos 5 personas Que están faltando aquí Gloria a Dios Por esa pareja Que traen sus niños En los brazos Vienen otra señora Ya viniendo Y tú ¿Dónde estás? En el país ¿Dónde estás? En la ciudad ¿Dónde estás? En este momento Levántate Anda adelante No te vas a arrepentir Has tomado tantas decisiones En la vida Decisiones que te han llevado Dolor Te han llevado tristeza Te han llevado angustia La decisión De entregarle la vida a Cristo Solo va a traer paz Solo va a traer felicidad Solo va a traer alegría Para ti Gloria a Dios Muchacho Por esa decisión Ya vinieron 9 10 personas ¿Dónde están las? Aquí esta noche Por lo menos Las últimas dos personas Que están faltando El Espíritu de Dios Sigue moviéndose Estás ahí sentado Removiendote En tu asiento No es mi voz La que te perturba Es la voz Del Espíritu Santo Trabajando en tu corazón Pero que puede hacer El Espíritu Si no llamarte Llamarte Suplicarte Y esperarte Ven a Jesús Esta es la grande noche De tu vida Gloria a Dios Por ese muchacho Que viene aquí adelante No es maravilloso Esa decisión Miren allá Otra pareja maravillosa Linda Viniendo a los brazos De Jesús Este muchacho Otra Otra pareja linda Ya vinieron Más de 12 personas Cuando todos pensábamos Que ya nadie más Iba a venir El Espíritu lindo Y maravilloso Como es Se mueve Conquista Toca Llama En tantos En tantos Países del mundo En tantos Lugares En tantos Tipos de auditorio He visto El Espíritu de Dios Moviéndose Como esta noche He visto El Espíritu de Dios Haciendo maravillas Kiyomi ¿Qué se ha sentido así? Ayuno querido Fue A más que tú Él murió En aquella cruz Murió por ti Por mí Su amor Hacia la humanidad No se puede concebir La muerte Que el Señor Sufrió Clavado De esa cruz La sufrió Porque nos amó A ti Y a mí Oremos Oh Padre querido Levanto mis brazos Al cielo Para agradecerte Por lo que has hecho Esta noche Aquí Y en todos Los lugares A donde tu palabra Ha llegado A través del satélite Gracias 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 Como debe haber Fiesta en los cielos En este momento Tu palabra dice Hay fiesta en los cielos Por un pecador Que se arrepiente Pero hay miles Y miles de personas En esta noche En diferentes lugares Que se han levantado Y han ido adelante Entregando La vida a Cristo Oh Señor Gracias por eso Ahora Termina la obra Que has comenzado En estos corazones Lleva a estas personas De victoria En victoria Hasta la victoria final Cuando Cristo venga Guárdalas en tu amor Consérvalas en tu amor En el nombre de Jesucristo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!